Música Bueno, a nosotros nos ha sorprendido la situación que estaba atravesando en estos momentos nuestros estudiantes ya que el comedor anteriormente estaba funcionando de una manera con ayuda a los comedores económicos pero que también nosotros hemos estado diciendo que el comedor funcione de manera directa para la universidad Ha habido una serie de propuestas pero mientras llegan esas propuestas a poder ejecutarse los estudiantes de nuestra universidad están pasando la mil y una en hora de la doce por lo que nosotros hemos apresado tanto a las autoridades de la universidad como al gobierno a que de una vez y por todas se pongan de acuerdo y que más tardar la semana que viene puedan ya brindarle un servicio a los estudiantes de nuestra universidad No es posible de que los miles de estudiantes que hacen vida en el recinto de Gua San Francisco no puedan encontrar donde comer estudiantes que algunos vienen de familias de muy escasos recursos y en el comedor universitario encuentran la solución a una necesidad que tienen y nosotros de que no se abra el comedor dentro de 48 horas laborables haremos diversas actividades y de ser necesario movilizaremos a los estudiantes Ya nosotros logramos que se nos comunicaran el día de hoy y lo saben, lo conocen los dirigentes estudiantiles que a partir del lunes se va a reanudar el servicio por parte de los comedores económicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!